I already know what my sense is. Angélica Rivera impactó a muchos mexicanos luego de que reapareciera públicamente sin sus habituales lujos y privilegios, por lo que se especula que su triste imagen tiene que ver con la cuarta transformación propuesta por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque Angélica Rivera siempre se distinguió por lucir prendas de diseñador y estar siempre acompañada de un equipo de seguridad, recientemente un paparazzi de suelta la sopa la captó antes de que abordara un vuelo comercial a Los Ángeles con un aspecto descuidado y demasiado informal. Dado que su intento por pasar desapercibida fue en vano, algunos periodistas comenzaron a especular cuáles eran los motivos por los que la imagen de la ex primera dama había cambiado tanto de un día para otro. De acuerdo con Nelsi Carrillo, tal parece que los cambios en la vida de Angélica Rivera son la prueba infalible de que López Obrador cumplió su promesa de acabar con los privilegios que gozaban los expresidentes y sus esposas al concluir los periodos de mandato. Según la periodista, durante el sexenio de Peña Nieto los excesos de la familia presidencial eran tales que la ex primera dama y a su hija Sofía Castro llegaban a gimnasios como Fuerderdam Fitness en North acompañadas de guardaespaldas y en camionetas negras con placas de Miami. Incluso, Carrillo asegura que cuando Angélica Rivera reservaba una mesa en exclusivos restaurantes como Katz, el jefe de su equipo de seguridad llegaba al menos dos horas antes para inspeccionar el lugar y garantizar que ella y sus acompañantes pudieran comer a gusto. Por si fuera poco, Nelsi Carrillo asegura que su escolta no estaba conformada por cualquier persona, sino que eran militares de alto rango del ejército mexicano. ¿Qué te parece? Con información de Instagram, arroban el si barra baja Carrillo, BBC y suelta la sopa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!